Música Ha sido un orgullo grandísimo haber organizado el evento junto con la ayuda, claro, lógicamente de Francisco, del presidente. Estamos hoy aquí 46 personas, 160 personas. Hasta ahora de las asambleas que se han hecho, en los más grandes, eso no es porque la hayamos organizado aquí, eso es porque la federación va creciendo. Contentísimos desde luego de estar aquí, Agustín, una compañera después, junto con Juan José, tenemos las copas, las nuevas copas de la federación, la copa de la Liga, la copa del Rey, y cada día nos poco más. He estado como un chiquillo chico hasta estos días, deseando que llegara el día, espero que disfrutemos todos aquí, que pasemos un buen día, muchísimas gracias a todos, que estamos contentísimos de que estéis aquí, y a Madrid. Música Muchas gracias por venir, y que nos ha faltado un disfrute de Madrid, y que vamos a disfrutar muchísimo. Muchas gracias, y espero que sea del grupo nuestro, y que poquito a poco, podáis ir uniendo a esta federación. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes a todos y es para mí un auténtico honor poder representar aquí junto con mi compañero Juan José. Presidentes, recibir nuestra más cordial felicitación por el esfuerzo que con vuestras juntas directivas hacéis para unir a las distintas peñas y peñistas en vuestro aniversario y seguir juntos en la conquista de nuevos retos y sobre todo buscando la armonía y el buen ambiente madridista. También expresar nuestro agradecimiento por estos dos años de colaboración, sacrificio, trabajo, entrega, por y con el madridismo y seguir alimentando la leyenda del mejor pro de la historia. ¡Viva Andalucía, viva España y a la Madrid! ¡Viva Andalucía! 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 No porque lo haya organizado la Peña Jarota, sino porque la Federación cada día es más grande y cada día vamos haciéndonos más grandes. Y todos nos vamos conociendo más y estamos deseando de que haya una nueva sanfía, un nuevo evento de la Federación para todos asistir ahí. Y simplemente el motivo es porque cada vez la Federación es más grande y a partir de ahí todo el entusiasmo que le podamos poner. Decirle que la Federación está trabajando bien, que esto para lo único que sirve es para unirnos cada día más. Y bueno, el que quiera, los esperamos con los brazos abiertos, que les explicamos todo lo que quieran saber. Por supuesto, encantadísimo de tener gente aquí con nosotros, Manuel, de tener a toda esta gente de Tenerso y bueno, contentísimos y qué deciros, ¡A lo malviste! ¡Ellos celebran muchas actividades a lo largo de todo el año y desde luego esa visión por el Real Madrid se vive durante todo el año en Villanueva de Córdoba gracias a la Peña. Y el hecho de que estas asociaciones tengan y trabajen por el municipio es muy importante para cualquier pueblo, ya digo, del interior de Antalucía. ¡Ojalá Madrid y mucha suerte y mucho triunfo! ¡Ojalá Madrid y mucha suerte y mucho triunfo! ¡Ojalá Madrid y mucha suerte! ¡Ojalá Madrid y mucha suerte y mucho triunfo! Buenas tardes, aquí estamos en Villanueva de Córdoba, celebrando el 19 aniversario de la Federación de Peñas del Real Madrid. Y aprovechamos para mandar un saludo al nuevo equipo de femeninos del Real Madrid. ¡Hala, Paco! ¡Hala, Madrid! Sí, muy orgulloso de haber organizado este acto aquí en Villanueva, muy contento. El sitio de la asamblea espectacular, a la gente le ha gustado mucho el auditorio. Acompañándonos las copas, las copas que tiene ya la federación en posesión ya. Y bueno, poquito a poco creciendo e intentando dar a la gente lo máximo que tenemos. Lo máximo que tenemos es simplemente mucho cariño y el corazón abrirlo todo lo que podamos y poco más. Hombre, sin duda, sin duda. Yo sin mi junta directiva no voy a ningún lado, no hago nada. Es que es imposible. Si no fuera por la ayuda de ellos, esto no hubiese sido posible. A día de hoy, pues contentísimos porque ha salido todo a la perfección, todo como queríamos. Y muy contentos todos, tanto mi junta directiva como la junta directiva de la federación. Bueno, y yo, pues qué decir, como un niño chico. No, no, no... No, no, no. Gracias por ver el video.